Me estoy enamorando de tu sonrisa Me estoy enamorando de tu carita Y a mi me estas matando con tus caricias Tu mirada de niña provocativa Me estoy enamorando de tu figura Me estoy enamorando de tu cintura Y a mi me estas matando cuando te veo Tu cuerpo de mujer con jeans de vaquero Veras que si, no diras no, yo te llegaré Veras que si, no diras no, no te fallaré Veras que si, no diras no, te voy a alcanzar Veras que si, no diras no, mi amor es total Ponte tu sombrero y báilame Te daré el rodito, mi corazón Te daré mi vida, amame Hazme lo que quieras y muérdeme Veras que si, no diras no, yo te llenaré Veras que si, no diras no, yo te fallaré Ponte tu sombrero y báilame Ponte tu sombrero y báilame Te daré el rodito, mi corazón Te daré mi vida, amame Hazme lo que quieras y muérdeme Ponte tu sombrero y báilame